La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué te prohibiste aquella noche? ¿Por qué te prohibiste sin regresar a la paz? Y me quedaste aquella noche Con el recuerdo de tu canción La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien